hola a todos cómo están espero que bien yo aquí pidiéndole adiós por todos ustedes que estén bien el proyecto para el día de hoy es esta tirita como de que les gusta de pétalitos porque flor flor no es pero si la podemos estar utilizando en una diademita es más en estos hoyitos le podemos poner una perlita este en un cinturón podemos hacer un cinturón de este y un poquito como que es elástica sí así que empecemos vamos primero a hacer un aro mágico si ya saben verdad se agarra se envuelve el dedo y como que hacen un cruce así pasan su gancho por aquí jalan ahora sí y empezamos a hacer una dos cadenas está muy fácil pero bien fácil dos cadenas para suplir el primer punto alto hacemos otro pero sin terminar cargamos introducimos jalamos sacamos dos y ahorita ya tenemos aquí tres y cerramos los tres juntos y ya está y hacemos una y dos cadenas al aire volvemos a cargar jalamos sacamos y solamente sacamos dos y no terminamos cargamos sacamos dos y le damos la vuelta pero así para que el hilo quede aquí esto es con la finalidad si se fijan aquí no cerré así no no hice eso simplemente saqué todos le damos la vuelta y ahora sí con punto deslizando y esto ayuda a que si se fijan no queda tan notorio que ahí está el hilo hacemos nuestras dos cadenas de inicio cargamos sacamos 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 dos sin terminar ya tenemos nuestros tres y cerramos aquí si es una y dos cadenas entre una y otro este está muy sencillo este está muy sencillo hasta como para estimular a a las niñas hacerse ellas mismas un cinturoncito lo único que hay que estarles checando y aquí le jalamos nuestro aro mágico y ya ya quedó bien cerrado y este ya después lo escondemos si también si no lo jalamos con tiempo lo que puede pasar es que se nos desbarate bueno ok damos la vuelta 1 2 es un lindo trabajo todo lo que es manualidad son cosas bonitas son cosas bonitas una dos cadenas lazamos hacemos uno dos puntos altos bueno sin terminar son puntos altos pero sin terminar ok me vieron está bien facilita y a ver platiquenme como para que les gusta como para que les gusta que como para que les gusta que que se utilice una dos aquí sin terminar los puntos altos cargamos jalamos ahí está aquí nos quedan cuatro verdad ahí está ve que tal está bien facilita ya cuando terminamos lo único que tenemos que hacer es cortar aquí y la podemos poner de aplique en pues un vestido porque no está en un pantalón un cuellito o no les gusta como para un por ejemplo cuando se vengan los fríos así con eso de que ahora ya tenemos cubrebocas tejidos también se me antoja como para hacer una gargantilla para diciembre este bien podemos colgarle no sé en estas partes algún dijecito y podemos hacer una gargantilla que la podemos usar tipo bufanda ligera no sé lo que nuestra imaginación nos diga lo que nuestra imaginación nos diga pues muevele aquí muevele para acá muevele allá y ya saben mis dos colores aquí hago la muestra en un color oscuro y me gusta hacer la muestra en color blanco porque se distingue mejor a la cámara pues esto ha sido todo por el video de hoy está muy sencillo muy simple muy fácil para que lo practiquemos y lo hagamos lo pronto posible espero en dios que estén todos muy bien me da mucho gusto saber que están aquí viendo los videos no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho en regalarme un like porque cada like es un kilo de ayuda cada vista que ustedes le dan a mis videos también entonces este comenten cualquier cosa una florecita un saludito una manita arriba y este compártanlo si creen que les puede ayudar a alguien si les ayuda a ustedes si les ayuda si le ayuda a alguien pues compártanlo que estén muy bien y bye bye nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!